No se ve tan alto desde aquí Estoy despierta o estoy inconsciente Chasing big dreams, pero no es suficiente Quizás me voy, que esto no es permanente Nada que iluminar, si ya estoy a apagar Me voy cayendo a punto de estrellar Lucky to be a star, sin ley de gravedad So why am I falling, falling One more, que hago, que huiste, que digo I hate that, rockin' out, everyday I'm rockin' out One more, que hago, que huiste, que digo I hate that, rockin' out, everyday I'm rockin' out Todos dicen conocerme y entender Lo que aquí arriba se siente, no se ve Puede que sea diferente y esta vez no vuelva a renacer Nada que iluminar, si ya estoy a apagar Estoy cayendo a punto de estrellar Lucky to be a star, sin ley de gravedad So why am I falling, falling One more, que hago, que huiste, que digo I hate that, rockin' out, everyday I'm rockin' out One more, que hago, que huiste, que digo I hate that, rockin' out, everyday I'm rockin' out I'm rockin' out I'm rockin' out I hate that It's nothing like family anymore I hate that, rockin' out Oh my, what Oh my, shit Yeah Gracias por ver el video.